muy buenas a todos vamos a ver qué tal es este juego el return from core y vamos a ver qué tal es es single player es lo malo pero bueno es muy similar al corekeeper no se tiene así cositas que tienen buena pinta tiene similitudes entre corekeeper nfc entonces pues pues vamos a probarlo la música es op lastima que dura muy poco lástima que no está traducido tampoco al castellano pero bueno espero que en un futuro pues lo traduzcan bueno aquí está la creación del personaje hola ves a esto me refería es de repente se queda en silencio y es en plan de por dios necesito de cara de mala madrecita no 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 pones head y es, ¿no? se que se escuta igual y se llama igual pa' acá, ¿eh? le puedo dar la vuelta pa' acá, ¿eh? para quedar en las manos de momento es OP vale no se puede chica, por decirlo así vale, completamos todo esto voy a dejar todo igual todo igual ese, vamos a ver que es el team este es mi primera vez jugando a sandbox game o veterana me corta ¿eh? me corta hablando lo tengo en la boca no puedo tener más la boca vamos ahora vamos a ver ahora vale, le voy a dar a veterano me la juego a tope quiero darle ya porque es que eso de que estemos en silencio me pone los nervios ya no se me corta el aire o sí vamos a ver año 215 lilith vale vale 100 misiones vale ya me da el picarse o sea que no puedo pegar con la antorcha que el pico es es boomerang mira, mira, mira let's go pico a la distancia sirve ah vale coger eso es esto es esto seguro que eso es algo vale esto que es ah vale para construir 10 ajá vale bastante intuitivo eh ya sabemos eh bicho asqueroso pero hoy let's go let's go si no se gasta pero como que se pone en cooldown ¿sabes? cuando me vuelvo loca si cuando me vuelvo loca el pico dice que que relax ¿eso que es? ya no lo puedo volver a pagar ni nada pero claro a ver puedo hacer otro si si que tiene durabilidad mira ahí abajo lo ves que sale como durabilidad si que si y bombas seguro que me ha dicho la tía esta el como subirme aquí partner pero no lo he enterado pero espérate un momento quiere que target react dice que se iba a pegar pero es igual ya seguiré camino hasta luego esto es OP ¿qué? quizás masivo forces ah pues la bomba ponle go pero insuficiencia aquí habrá dinamita o algo seguro vale aquí quiere no tenemos ah tenemos limestone pero no no es necesario para nada de esto buffo no No, no, no! No, no! 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 El oro esta aqui! No! 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 La madera hay ahi! No! 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 Vale! Y ahora vamos aqui! Le metemos madera! Será aqui? Bueno! Estamos ahi! Ahi! Abajale! Easy peasy! Y eso que es? Para volver para atras! Ok! Y entonces sigue! Ajá! Uuuuh! Automatizacion! Dos! Tres! Llega de pico! Oye! No es por nada! Pero el pico se ha como recargado! No se estaba mas cascado! Ojo! Ya ha sido easy Porque no sale! Tiritititin! Tiritititititirin! Tiritititirin! Tiritiritirin! Tiritiritiririn! Tio! Perrne! Mil gracias Perrne! Porque no sale la... La alerta! Ayer salian dobles! Hoy no sale! Es maravilloso! Buenas tardes. Feliz año. Feliz año. ¿What the hell? ¿Y ahora qué? ¿Cómo mando esto también para atrás? Gracias. Feliz cumple. Feliz año. Feliz todo. Vamos. A la velocidad. Como le gusta verme, salta la escena. Vale, go. ¿What the hell? ¡Eh! ¡Mi pico! ¡Ese era mi pico, tío! ¡Ese era mi pico! ¡Ese era mi pico! O sea, que es como el nfc que tienes... No. Deja el bicho, que asco. Tiene como un nfc... Que tiene... ¡Ay, Dios mío! Lo diré. Pisos. ¿Era el nfc? No, era el kepler. Era el kepler. No conecte. ¿Y este no lo puedo lanzar? ¡Qué timo, tío! ¡Timo me ha mandado uno como el que ya tenía! Lo rompo todo. Estoy... Enfadada. ¡Uh! ¡Fuera! Ya ha roto todo. ¿Ya se ha acabado la música? Ya suena a voz, ¿eh? Suena a miedo. Pues lo rompo todo. Si es que lo rompo todo. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Porque suena... Ha cambiado el sonido y suena a miedo, ¿eh? No es por nada. Se rompo la casa. No me da hasta lo igual. No sé si era mala. Creo que no, pero... Lo siento. ¡Hostia! Que hay un montón de cosas. Se pueden hacer. ¡Uh! Mira. Esto sería tu zona, la guire. Con granja y todo. Hola, Zeus. Ajá. ¡Uh! ¡Es limes! ¡Ea! ¡O hay que ser un experto para saber cómo plantar! Ah, no tengo rogadera, o sea que... Me he ido sin hablar. Ya, ya. Ya he completado la misión que tú querías. ¡Eh, bro! No to all. Vale, quiere que venga aquí. Ah, no. Quiere que vaya a otro lado, ¿no? Vale. En el mapa sale. Pero tú no te vienes conmigo, hermano. ¡Ah! ¡Voy en Daniel! No, no. Oh, Dios, que esa dispara. Han lanzado el vacío. No, construir algo. Oh, que... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dios. En realidad los slimes no me hacen nada, solo el tocho, ¿no? Dios. Dale. Tontón. Por querer. Oh, fuck. Él también rompe cosas. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El otro. Hola. ¿Qué es? ¿Qué? Me corre aquí, pero... Me rompo todo. Ah, y esto es un almacén. ¿Qué quiere que haga aquí? Square... Iron... Ah, que me lo lleve. Vale, vale. Vale. Ah, pero... Ah, pero... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este de player? Bar ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 ¡Bum! ¡Bum! Pero necesito... Bueno, dice que es inflamable, pero... Vale. Pues colectibles... No sé qué... Importante... Vale. Y para hacer la cosa esa... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Aclaro. Aclaro. Claro. Dios, qué rollo, ¿eh? Tener que ir a por eso... ¿Dónde está... ¿Dónde está la guire? ¿Dónde está la guire? Bueno... ¿Dónde está la guire? ¡Dónde está la guire? ¡Dónde está la guire! ¡Dónde está la guire! Bueno... ¡Pap ¡Gracias! ¡También está la guire! ¡ weぎol! ¡f definitions! ¡Equicido! ¡ misery! ¡No! ¡También está la guire! ¡ hepáеш! ¡Está la guire! ¡ erhalten! ¡Sen! ¿Puedo dejarte sin cobrar? Bueno. ¿Vos te creas que me ibas a poner a llorar? ¿Por qué para lo que da eso? ¿Qué quieres? Ok. Ah, vale, es la radio. ¿Por qué he riegado la nada? Uy. ¿Ampli Fertilizer? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Odio. Granjear. ¿Qué pereza quiere? no lo haré 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 enterar de esta ¡Gracias! No, creo que sea mucho más Dejos de aquí Pero sí, porque ¿No? ¿Airan? ¿Ole? Está justo Ah, ¿Se referirá a eso? ¿La ira o no? Sí, efectivamente Es espectacular Sí, muchacho Old Joe Old Joe, ¿sabes? Realmente este tío es viejo Espera Crafts and mobile drill Mobile drill, ¿qué es este? Ya lo tengo Puse mobile drill Puse Puse Qué bueno, ¿eh? Es la piedra a ahogar. Crafting table. ¿Qué es esto? Ah. Oh, ¿vale? Dorme un segundo. ¿Qué es esto? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 張 Ah, esto es para hacer suelos y vueltas. Bueno, voy a usar. Esta es Sara. La que ha cinti. Vale, esto es para baetear a los monstruos. Y esto es... Un piker. ¿Para qué narices será el piker? Un piker. Un piker. Un piker. Ya, hasta ahí he llegado. No iré. Madre de Dios. Pues no sé Solo me falta La de esta comida Lo demás lo tengo Fly y Cooper Plate Venga 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 Mira El juego no está mal Pero me encantaría que este juego sea multiplayer A este juego multiplayer Lo jugaríamos Estoy al 200% segura Venga Venga Ahora lo ponemos a farmar en el otro Bueno Vete Haciéndome de escudo Ni tan mal Aquí disparan los bichos desde el principio Tío Venga 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 Efectivamente Decoración ¿Qué? La verdad es que no sé qué quiere este tío que haga Sí A ver Por lo que parece Esto los pones Esto los pones Para que los bichos les ataquen Y pones algo que los mate Y esto lo recoge en los del suelo Procepto Destinati Udius Voy a ver Que se En realidad Debería de haber Que pesado Cidioso Superminin Am Es la que yo tengo Cuidado Efecto Cidioso 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 Dios Está enfadada Gracias bro Dios Vamos a ver No duende An exit An exit Cueva Otra cueva Vamos a ver esto A tu yon Vale Vamos a con la rata Eso tiene pinta de que se cae Ah pues no Pobrecita la rata Tío Uy Uy Aquí aquí Plota Ah no Eso es una trampa Ah no Eso tiene pinta de ser No 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 Pero si me he subido A la plataforma Oh dios Oh dios No 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yeah! ¡El pico pepino! ¡El pico pepino, señales! ¿Quién es ahí? ¿What the fuck? ¿Eso era malo? ¿What? ¿What I am? ¿What? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es que se ha ayudado a ver? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? No me acuerdo. el que era de amazon tenías bueno el rotopatcha también y en un montón de juegos de palia que tienes relaciones con los npcs eso que es y e y gastaba algo que no debería haber gastado seguro no me da un poco igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aspersores... Pico hidráulico y a medida que vaya avanzando pues iré consiguiendo mejores cosas. Igual que el tema de los talentos, que todavía no tengo ninguno, pues... Y aquí está lo del partner. De momento solo tenemos a la tipa esta. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!